Me gustó saludarles, pues Marvin Ponce dio declaraciones en un medio de comunicación y dijo algunas cosas que le parecieron interesantes a la Fiscalía referente al caso y a lo que fue el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Pues por haber dicho eso, lo han llamado a declarar y hoy está aquí en la Fiscalía. Marvin, ¿cómo le fue? Cuéntenos la historia. Buenas tardes. Buenas tardes. Me fue muy bien porque fui recibido por el Fiscal General en un momento de la audiencia. Me atendió y me dijo que era un respaldo y una protección a mi persona después de lo que yo había dicho, que contara con el apoyo y respaldo a la Fiscalía para cualquier cuestión que tuviera que ver con estos temas. Después he ido a la audiencia con la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal a UNAF, donde dos fiscales de alto nivel me hicieron una serie de preguntas relacionadas con lo advertido en el programa de televisión. Ahora Marvin, ¿qué dijo usted al Fiscal General? ¿Qué declaró? Bueno, lo que declaré aquí en la Fiscalía fue realmente lo que ocurrió. En primer lugar que yo soy un luchador anticorrupción. Reclamé también que yo he puesto 13 denuncias de corrupción y que nunca se han resuelto en esta Fiscalía. También ya en el tema concreto, le externé de que yo efectivamente estoy en un programa de televisión y en el programa de televisión yo vertí algunas declaraciones delicadas, pero que yo supuestamente estaba fuera del aire, porque curiosamente en el formato del programa, de repente, normalmente cuando van a comerciales, pues uno comenta cosas extra cámara y en esa perspectiva yo externé algunos comentarios que yo había recibido vía rumor en casa presidencial, en los pasillos, en mi conocimiento, que platico con gente, con gente informada, pues yo había recibido alguna información que es de rumores, así lo planteé desde esa perspectiva, rumores que yo había percibido que tenían que ver con las alianzas públicos privadas, pero en ningún momento acusé a nadie en particular. Simplemente planteé que se decía que, por ejemplo, Pepe López había peleado con el presidente, de que había unas cuestiones con la portuaria, y también externé que había una cuestión de negocios con familias Larach, no dije que familias Larach de las 39 familias Larach que hay en Honduras, no obstante una familia Larach hizo un campo pagado donde planteaba el tema y al final planteaba que si yo no me retractaba iba a ser llevado a los tribunales competentes. Yo me retracté ya también por las redes sociales, les pedí disculpas a los familias Larach, me retracté pues como les pedían, porque si no te retractas vas a los tribunales, y yo no tengo dinero para pagar abogados ni tiempo, ando buscando chamba más bien ahorita. Marvin, entonces, considerando que pensó que las cámaras estaban apagadas, como dijo el chavo del 8, fue sin querer queriendo. Sí, no, son temas delicados, yo tengo numerosa información que podría servir a una... ¿Se va a convertir en cooperante del Ministerio Público en este caso? No, no, yo ya cerré aquí, yo solamente les dije que era un rumor, rumores de pasillos, rumores de ministros, en reuniones del Consejo de Ministros se hablaba cosas en pasillos, información que uno recibía, pero lo que sí sé, les dije yo que este es un estado preñado por la corrupción, porque todas las alianzas públicas privadas, todos los contratos de energía, todas las compras directas, todas las emergencias que se hacen aquí, deberían ser investigadas, porque ustedes los medios de comunicación siempre se tienen la duda que cuando hay una emergencia es que van a robar en el país. Entonces yo les dije que desgraciadamente la fiscalía tenía que invertir más en científicos para que investigaran la trazabilidad de los dineros, porque yo desafortunadamente, yo pude ver ahí actos raros, en algunas cosas que vi en el gobierno, pero nunca vi realmente cómo se pasaba el pisto, a quiénes daban el pisto, en qué cuentas lo daban, porque a veces venían unos disfrazados de gringos, otros venían otros, unos que eran negociantes, otros que negociaban fuera del país, y varias cosas que uno no puede estar, porque yo no estaba en el círculo de poder más cercano al presidente. Todo lo que yo dije de los Larache es un rumor, pues, yo quisiera reiterarle a la familia Larache, a mis, los herederos de don Napoleón Larache, de que no me refería a ellos, en ningún momento quise dañar la imagen empresarial de ellos, y no porque tenga miedo, sino simplemente porque son cuestiones que se dan en la rumorología. Yo soy un hombre informado, pero la información que uno tiene carece a veces de pruebas, como para llegar a los tribunales competentes. Más bien le pedí, amigo, le pedí a la fiscalía que investigara todo eso, que la fiscalía no investiga todo, le exigía a la fiscalía que investigara toda la corrupción, esas compras directas que están haciendo ahorita de maquinaria en la ENE, esos contratos con China de energía para el otro año, esas gramas que se hacen ahí sin ninguna investigación, que todo eso se investigue a profundidad, pues, porque si no hay corrupción, pues, que la misma fiscalía diga, no, aquí no hubo corrupción, pero aquí sí hubo corrupción para el mambo. Gracias, Marvin Ponce. Él es ex designado presidencial, pues, acudió y declaró ante el fiscal general algunos secretos que, dice él, pudo haber conocido cuando estuvo en casa presidencial, y también para poder aclararle al fiscal y decir lo que sabe, referente a lo que mencionó en un medio de comunicación, donde dijo de algunos supuestos actos de corrupción en el gobierno, del cual él formó parte como asesor. Buenas tardes.